Si se baila, la cumbia ¡Caballo! ¡Vamos a bailar la carbonera para los chubiles! ¡Súbele! ¡Eso chingao! ¡Vámonos chinele! Si se baila, la cumbia ¡Caballo! ¡Publicidad de Licef! ¡Jaláquilo del sabor! ¡Ligapa! ¡Ándale! ¡Métale! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Licef! ¡El San Pedro! ¡Y se lo que nos humiles! ¡Qué publicidad! ¡Vamos a los chabucos! ¡Y estamos los galá... ¡La gente de... ¡Galáquilo! ¡La bonilla! ¡Vale sabor, Milena! ¡Dale, dale! ¡Fue! ¡Para que... ¡Luce la carota de colores! ¡Sí! ¡Que jazgo de los travesos! ¡Sí! ¡Ese es famoso! ¡Sí! ¡No sé! ¡Y el rico! ¡Ay ya! ¡Ya llevo el famoso pánico! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Abre! ¡Ese sonrido chingulín! ¡Madrecito! ¡Ese es que tiene el crucito! ¡Vamos a bailar! 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 ¡A la mano de los chubiles! ¡Y esta es una exclusiva! ¡La Iber lo mueve! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡La gente de la unilla! ¡Galácticos de... ¡Lapa Guerrero! ¡La famosa! ¡La colores de San Francisco! ¡Deste Copa Nato! ¡Laco! ¡Guerrero! ¡Hipo! ¡Hipo! ¡Willy! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj de la cufia ¡Horro chabrónero! ¡No le necesitamos! ¡Somos Chubiles Chubilotes! ¡Así nos llamamos! ¡Visita Tornita! ¡Hombie! ¡Lábrea! ¡Tamoco! ¡Legre! ¡Oye, Ponzonita! ¡Llegaron los traviesos! ¡La gente de Vicente Guerrero! ¡Liscari! ¡Y se promete a Chamagón Terripumba! ¡Somos Leo! ¡Pollo! ¡Lolo! ¡Catea! ¡Oye! ¡Lombia! ¡Y esta noche contigo! ¡Y eso es un mesú! ¡Ya llegó el barrio de la trece! ¡Somos Chubiles! ¡Lisoro Campo! ¡En la quinta Guerrero! ¡Y para que lo gocen! ¡El sonido fantástico! ¡Record! ¡Aquí en el telepuito! ¡Esta noche contigo! ¡Guanriza! ¡Uy saludo para la banda de la 116! ¡Pollo! ¡Agua! ¡Sumida de la 16! ¡Pachugo de la 13! ¡Lagunilla! ¡Concuilo! ¡Este! ¡Este chiquirí blanco Cristo! ¡Mi carnalito drogadicto! ¡Toda la gente de la Sur 13! ¡El famoso Conejo! ¡Toda la Sur 13! ¡Esta la empresa chup! ¡Tun saludo con la voz de la tiga! ¡Esta noche llegó el papi de papi! ¡Pánico! ¡Los travesos del asiento 6! ¡La gente de Mechuelo Campo! ¡Llegó la Sur 13! ¡Vantan poco! ¡Los travesos del asiento! ¡Toda la Sur 13! ¡Vantan poco!